En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo Nuestros hijos nacerán con el puño levantado Nuestros hijos nacerán con el puño levantado Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos Pero dime compañero si estas tierras son del amo Pero dime compañero si estas tierras son del amo Porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado Porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo Página sobre la tierra de miseria y de sudor Página sobre la tierra de miseria y de sudor Página sobre la tierra de miseria y de sudor Página sobre la tierra de miseria y de sudor ¡Gracias! 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 Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Aunque me tiren el puente y también la pasarela, me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. Me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. Diez mil veces que los tiren, diez mil veces los haremos. Tenemos cabezas duras los del cuerpo de ingenieros. Tenemos cabezas duras los del cuerpo de ingenieros. ¡Gracias! Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. ¡Gracias! la brigada avista, primera línea de fuego. Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Los bueyes doblan la frente, impotentemente mansa, delante de los castigos los leones la levantan. No soy de un pueblo de bueyes, que soy de un pueblo que embarcan, yacimientos de leones, desfiladeros de garras. Y cordilleras de toros con el orgullo en el asta, nunca medraron los bueyes en los páramos de España. ¿Quién habló de echar un yugo sobre el cuello de esta raza? ¿Quién ha puesto al huracán jamás ni yugos ni clavas? Y quien al rayo detuvo, prisionero en una jaula. Asturianos de Brabeja, mascos de piedra brindada, valencianos de alegría y castellanos de alma. Labrados como la tierra y airosos como las alas. Andaluces de aceitunas, nacidos entre guitarras, disforjados en los yungues, torrenciales de las ansias. Extremeños de centeno, gallegos de lluvia y calma, castalanes de firmeza, paragoneses de casta. Murcianos de dinamita, brutalmente propagada, leoneses, navarros, dueños, del hambre, el sudor y el hacha. Reyes de la minería, señores de la labranza, hombres que entre las raíces, como raíces gallardas, país de la vida, la muerte, país de la nada, la nada. Yugos os quieren poner, gentes de la hierba mala, yugos que habréis de dejar, rotos sobre sus espaldas. Repúsculo de los bueyes, esta vez juntando el alma, los bueyes mueren vestidos, de humildad y olor recuadra. Las águilas, los leones, y los toros de arrogancia, la agonía de los bueyes, tiene pequeña la cara, la del animal varón, toda la creación agranda. Si me muero, que me muera, con la cabeza muy alta, muerto veinte veces muerto, la borra contra la grama. Vente apretados los dientes y definida la barba, cantando espero a la muerte, que hay muy señores que cantan encima de los fusiles, en medio de las batallas. Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, Vientos del pueblo me arrastran. Vometer el corazón. Gracias por ver el video.